La Revolución de la Cámara La Revolución de la Cámara Iniciales de la Cámara La Revolución de la Cámara La Revolución de la Cámara ¿Cómo eres? ¿Cómo estás? La Revolución de la Cámara El Cámara El Cámara El Cámara Y un Tapico En bolsito Por favor Uy, ay la puta de esta cosa Vamos a buscar a Keiro ¿Vivo, pez? ¿Aló? 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 ¿Aló, vos? ¿Aló, vos? ¿Aló, me tuve que escapar, vos? Uy, chica, no me dejabas salir, vos? Aquí estoy en la tienda, vos, mamá, no podemos bajar Ah, bien, venite pa' acá, pues, venite Aquí en los charros Vais Uy, chica, está bueno, vos, está bueno Ahí vamos a la leucina Va, güey, viva, güey Mejor que por aquí estaba en una tienda Vamos a buscar entonces y le damos a un par de chicas Pero fíjate, chepita, que aquel solo jaguar le vuela, güey No importa, mejor todavía ¿Qué onda, vos? ¡Ay, qué onda, vos! ¿Cómo estás, hombre, mío? Puta, a fuego, vos, pucha, me costó, vos Te escapaste, tu mierda Me escapé, mira, me está no me jajuar Ah, te presento a mi amigo, él se llama Chepito Mucho gusto, mucho gusto, Chepito Te vieron a buscar, que van a, que tiene buena chica Mira cómo ando, si yo ni, mira, ni me puedo cambiar Usted, de ahí, mi amigo, está en los pantalones Usted, vea, se carga ropa ahí De marca, usted Se le nota que es fino Estaba saliendo una que tiene mucho dinero Ah, chica, vamos entonces Vamos ¿Cuánto? A los van, vos No me vas a dar cerveza, yo quiero jaguar, güey Voy a llevar ¿Cuántos de los seis llevan? ¡Los seis, jajuar! Tráeme, güey, pues Pase, la mercancía, vay, pase la mercancía Ahí, mire, para usted también Pásame los tapicos, que no pueden faltar, vos Ahí, güey, puchita Ahí está, güey, puchita Vámonos, ven Vámonos, ven, amigo Te voy a pagar, vos Te voy a pagar ¿Qué está, mira? Oye, usted, ¿qué te da falta? ¿Falta qué, vos? Ahí después te pago, hombre No, pues, ya me voy ¿A dónde me voy a echar? Aquí, vámonos Vámonos, ven, puchita Ay, me están llamando ¡Qué puta, don Chepito! ¿Cómo le va? ¿Qué va a ver? Ah, pues fíjese que yo ando con un par de culitos aquí en la limo Déjese venir, hombre No se agueve Ah, va, dígale que no se agueven Que cargamos seguridad a los de Cercevi No se agueve, hombre Sí Aparte, cargó a los de mi seguridad también No se agueve Si usted lo verguen por andar bien hasta lejos No hay pedo, ellos lo cuidan Aquí hay trago Hay chela, cerota Apúrese, que espera Véngase Va, 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 pues, Chepito Se lava el hoyo y se apura Ahí compra la pastita azul Porque la noche no le va a alcanzar con los culos ¡Eso! Sí, Nueva Santa Rosa Aquí te esperamos ¡Vivo! Va, pues, amigo Órale Me gusta Que no tenga dinero Soy parrandero Super parrandero De fiesta en fiesta Que no tenga dinero Soy parrandero Super parrandero De fiesta en fiesta en fiesta Que no tenga dinero Soy parrandero Sí, ángel Sí, ángel DJ Sí, ángel DJ Residencia DJ DJ Dólar DJ Jordan Uh, ferrandero Tú lo sabes DJ Queiro